¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo esta semana. Chisme Sumo de fin de semana para que nos enteremos qué pasó todos estos días. Se cierra el mes con un chismecito súper caliente porque si no, no estaríamos aquí. Así que todos los que no tenemos oficio, empecemos a ver el chisme. Resulta pues que la Charly quedó atrapada. Pensó que no la iban a ver, pero amiga, te sigue todo el mundo. Imposible, imposible que te escapes de alguna cámara. Debe ser bien feo, pero aquí las imágenes después. Ella con el Chase, abrazada, atrapada. Además también cuando lo encontraron por ahí en la calle le preguntaron qué fue lo de Bryce. Con la bromita que le hizo tu hermana Dixie, ¿cómo te sentiste? ¿Ves el prank que Bryce hizo a Noah? Yo he visto eso. ¿Qué piensas de eso? Bueno, esa es mi hermana. Sí. Entonces, obviamente no estaba tan feliz de verlo, pero yo pensé que Bryce le disculpó bastante bien. Así que me aprecio eso. Ok. Creo que la próxima vez sea más cuidadoso de sus sentimientos. Obviamente no lo aprueba porque una, porque es su hermana y dos, porque la broma fue de muy mal gusto. Otra cosa que no sé si es una broma es que Bryce ha dejado de seguir a Addison. La gente está especulando que rompieron. Y esta vez, ¿por qué que alguien me diga? En otras noticias, resulta que la doctora Polo se creó TikTok, pero esa no es la noticia. La noticia es que llegó al millón con un solo video que colgó. Esta es mi cuenta oficial de TikTok. Y en menos de 12 horas. O sea, Charlie tiembla porque la casa cerrado te va a sacar el trono. 12 horas nada más. Ahora resulta que la Sabrina canta también en español. Entonces sus fans se han vuelto locos. No solamente con el no, ahora también con Sabrina. Y me pregunto aunque no me estás tocando. Y están muy contentos de lo sucedido. Además que en uno de sus vivos se puso como a tararear la canción de Olivia, la de Driver's License. Pero gente, leí un comentario que tenía mucha razón. Donde decían, ya basta, ellos son de la misma disquera, se están promocionando. Y es verdad, así que no los engañen. Vamos a pasar a un tema un poquito más serio. Resulta que a James Charles lo están acusando de acoso. Así como lo veían, salió este chico que estaba muy emocionado. Cosas que se agregaron al Snap y él estaba todavía emocionadísimo porque era súper fan de James. Aunque él en la conversación que tuvieron en ese momento, pues, decía unas cosas de doble sentido. Pero ya la cosa en Snap se puso más fuerte porque él le envió fotitos y videos un poco subidos de tono. El problema no está de que James quiso entrarle hacia el chico, sino de que él supuestamente, por lo que dicen, no quería. Y dos, el chico tiene 16 años. Y James tiene 21. Y ahí el inconveniente. Pero él no se quedó callado. Tuvo que salir a decir su versión. La acusación de esta persona es completamente falsa. Vi a Allen en Instagram, vi que me seguía y lo agregué a Snapchat. En la mañana me levanto y veo varios mensajes de Snap de esta persona. Y también me mandó fotos en la ducha. Le pregunté cuántos años tenía y él decía que tenía 18. Bueno, no le pedí DNI, ni pasaporte, ni nada. Fue mi error. Luego le pregunté qué edad tenía realmente y él dijo 16 donde fue donde me comodé. Y me disculpé por coquetearle. Pero él insistió en que continuemos hablando, diciendo que podría ser nuestro secreto. Y que nunca le diría a nadie. Le dije que no y él se enojó. No hemos hablado desde entonces. Lo que da a entender, pues, James, es de que él se está vengando porque él no quiso seguir hablando con el chico. Vámonos con unos besos inesperados. ¿Pero qué sucedió? Oh, primero Fraga con esta chica. Luego Nicole con JJ. Luego nuevamente Nicole con la divasa ahora. Y Nicole y Fed en una situación de que pueden que van a regresar según lo que dice Nicole. Cuando lleguen a 10 millones volvemos. Y ya que por ahí apareció Augusto, pues, él está muy a gusto en Los Ángeles. O sea, al final se quedó en Los Ángeles. Y está también colaborando con gente de allá. Pero lo que venimos es a los tweets que ellos se mandan. O sea, él y Lerna. Acuérdate siempre que tuviste la oportunidad y la desaprovechaste. Fueron buenos momentos. Entre más tiempo pasa, menos duele y más molesta. Me confirmaste que no sirves para estar en mi vida y que solo piensas en ti. Dejen de decir que estoy dolida por Augusto. O sea, sí estoy dolida, pero por otro. Ya, ya, basta de comentarios, por favor. Por otro país, aquí en Perú, Aileen está recuperándose de su operación. No ha aclarado exactamente lo que fue. Pero nosotros nos damos una idea de que puede ser la lipo. Igual, Aileen le dijo a Ricky, pues, le habrá contado. Y le dijo, mira, te voy a contar que me voy a hacer la lipo, pero no le digas a nadie, ¿ok? Y aquí Ricky. No irás a ver a Aileen, este, pues, no sé, o sea, ¿por qué? Digo, no sé, supongo igual en alguno de estos días nos vemos o algo, pero por lo de su operación, ¿o qué? Pues, pues, es una lipoescultura normal, digo, tampoco hace falta tanto pedo de recuperación, según yo. Lo bueno es que Ricky sabe guardar los secretos. Otro que están guardando un secretito es Lamón Pantoja con su Pedrito, porque el Pedro está en el hospital, pero no han dicho qué es lo que le pasó. Igual han aclarado con pruebas en mano de que no es COVID. Ninguno de los dos está contagiado del COVID, felizmente, pero sí, Pedro ha tenido otro problema, que ya nos enteraremos. En la sección, ¿qué la va a extrañar? Pues el que la va a extrañar, o sea, el Rod, está súper contento con su amiga Lafer. A pesar de que Lafer estuvo por Los Ángeles colaborando, parece que se siente más contenta ahí en México. Se le nota, se le nota. Todo bien, pero todavía Luca la recuerda. Aquí le dicen a Luca, se creó una película solo y no había hablado con Fer. Si tú solo vieras nuestros DMs. Claro que hablaron, por supuesto, pero ya Lafer no quiere nada. Ya la habían criticado por eso y ahora la están criticando por otra cosa, ya que el Rod le comenta en uno de sus videos por qué entraste a mi cuarto. Entonces todo el mundo empezó a pensar en doble sentido. No, gente, entró a su cuarto porque ahí estaba el LED, o sea, las luces LED. Y ella lo utilizó en su video. Nada más, no pasa nada ahí. Donde sí pasa algo y te voy a mostrar, no solamente a ti, Rod, sino también a Lafer, lo que está pasando en la playa con Kevlex y la Domelipa. Aquí una youtuber, que no sé su nombre, perdón, grabó este pedacito cuando ellos estaban juntos. Bueno, están grabando TikToks, están tranquilos, ¿no? Conversando, pegados, cuestionando qué grabar y qué no grabar. O sea, todo normal. Pero hay otro videíto un poquito más cerca ellos dos. O sea, el Kevlex abrazándole. Pero no por arriba, sino ya por debajo de la ropa de baño. O sea, Kevlex, esa manito, la estamos viendo todos. Lo bueno es que es contenido y nosotros nos imaginamos las cosas. Ya, Rod, no te... Rod, por favor, no te pongas... Ya estabas bien, ya estabas bien, no te pongas mal. Vamos con la sección Cuno Papi Cuno Kutuplá 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 Kutuplá. Resulta que el Cuno ha empezado a contar sus intimidades, cosas así que nosotros no sabíamos sacar una parte. ¿Cada cuánto te ejercitas? Cada noche con cualquier hambre. ¿En qué no te consideras bueno? Cantar. ¿Cuál es tu debilidad? Los hombres. Los secretos escondidos del Cuno. Por lo menos acepta que no sabe cantar. Porque después que salga que se cree Mariah Carey, no pues. También le preguntaron si le cae a usted, o sea, el novio de Samuel. ¿Te cae bien el novio de Samuel? No, no lo soporto. Obviamente lo dijo de bromas y ya se llevan súper bien. Además, ya les dije que ellos dos no estuvieron nada. Apenas dos besitos, dos besitos. Y no sé por qué, pero a todos los tiktokers le están preguntando si le cae la Fer. Y aquí la respuesta del Cuno. Fer, sí, sí me cae. La traté muy pocas veces. Y... Y qué padre cómo le está tocando allá en los LAs. Además, aclara de que le cae muy bien Rod y que lo quiere. Les dije que es Friendship. Friendship. O sea, amigos, sí. Porque luego por eso se arruinan las amistades. Porque la gente empieza a meter chismes, se a provocar. Y pues, no, ¿verdad? La verdad es que nos llevamos muy bien. Lo quiero bastante. Y obviamente también quiere a Domelipa. Son amigos. Todos son amigos y hermanos. Sobre todo hermanos. Vamos con la sección. Privé. Quédate aquí para ver a Privé. Esto está potente. Así que traigan su canchita, chicos. Primero vamos a empezar con la Darian, ¿ya? La Darian en un video estaba diciendo y contando ya la verdad. En realidad, sí se llegó a enojar con Brianda. O sea, sí le llegaron a acusar las cosas que dijo Naim y todo. Sí, fue verdad. Pero fue un malentendido según Darian. Hubo ahí un malentendido. Algo que se entendió mal. Y yo pues me enojé mucho porque, pues, como les digo, no soy una persona hipócrita. Y si alguien, pues, hace algo que no me gusta, simplemente me aparto. Y fue por esa razón. Pero ya después se explicaron las cosas. A mí no me la... O sea, yo... A mí me contaron que fue de otra manera. Y dije, oh, fuck. Entonces, ya, pero no es como que yo tenga un problema con ellas. Sino que fue un malentendido ahí que, pues, nos dijeron a todos. Y yo me molesté. Yo no recuerdo mucho lo que dijo Darian de Brianda. Pero sí lo que dijo Naim. Y sí fue bastante fuerte. Yo no sé si lo hubiera perdonado del todo. Pero bueno. Además, también habló que cuando le dicen, ay, doña, filtros, que solamente eres un filtro y tanta cosa. O sea, era como muy incómodo ver esos comentarios y como tanto hate simplemente por eso. Si yo hubiera sabido que yo hice algo mal, que le hice daño a una persona y que por eso me están atacando, ¿lo entendería? Claro, una cosa es que te lo digan ya una vez, dos veces. Pero que todo el tiempo te recuerden, ay, que usas filtros. Todo el mundo usamos filtros, por el amor de Dios. Para eso existen. Además, ya de aquí quedó todo claro. Estamos diciendo de que ellos están en algo. Sí, exactamente, Jan con Darian tienen algo. Estamos siendo felices juntos y creo que se tienen que quedar con eso porque somos muy felices y tenemos el apoyo del uno al otro. Y no, no somos novios, o sea, no tenemos como esa etiqueta de que, ah, somos novios. No es como que Jan ha llegado a mí y me diga, ¿quieres ser mi novia? Bueno, si ahorita me lo da. Bueno, no tienen el título de novios, pero en mi opinión, o sea, súper personal, pienso que Darian sí quiere tener el título de novia. Igual a Jan tal vez le cuesta mucho, pero espero que se dé. Además, con esto ya confirmamos que están juntos, ¿o no? ¿La última vez? ¿Qué tuviste? ¿Relaciones sexuales? ¡Fue! Ayer. ¿Con quién más, pues, va a pasar? Si tiene que ser con Jan. Además, Jan le dice, una escapadita del país para venir a verme no te caería mal. Me faltas y me sobra el mundo. Noche fría y solitarias. ¿Qué dicen? ¿La Darian va o no va? Y hablando, pues, de Naim con Brianda, la cosa es que sí se perdonaron y muy bien. Además, Brianda está pasando el cumpleaños de Naim con él, allá en España. Acá unas imágenes, tal vez después salen más imágenes de su cumpleaños, pero por el momento están juntos. ¡Sí! Otro que están juntos y que Amaranta dice que están juntos y que están juntos es Ralf y Amaranta. Ella dice que no están peleados ni nada. ¿Por qué ya no grabas con Ralf? ¿Por qué ya no hay que grabar con Ralf? Porque... Estamos mal, todo el mundo piensa que estamos peleados o que estoy mal por él, pero no, no estoy mal y estamos mal. Él está haciendo cosas muy cool y pues está ocupado, o sea, si ni siquiera sube él cosas solito, menos va a subir ahorita cosas conmigo, ni yo con él. Los chismes vienen porque Amaranta está compartiendo con este chico que se llama Aron. Estaba pasando bastante tiempo con él diciendo de que Ralf está ocupado, está metido en sus cosas. Pero hay gente que todavía no le cierra eso, por ejemplo, acá dicen, dice Amar que andan ocupados ella y Ralf, pero Ralf anda viendo triunfos robados y ella colaborando con Aron. Mmm, algo están ocultando. Ralf está ahí en su casa viendo triunfos robados, es cierto. Pero no sé, pues, tal vez ha sido una peleita. No sabemos, ella está aclarando que están juntos. Otros que están juntos y ahora sí, ahora sí se viene el chisme potente del momento y de esta sección. Yo jamás pensé que iba a hablar de un chisme así de Lorson Padilla, jamás. Resulta que Lorson ya lo vieron con otra chica, rubia también, señores. Esta muchachita que está acá nos va a contar una historia de que vio a Lorson con Vale Aguilar en una fiesta. Cuando ella se acercó al grupo a tomarse una foto con el Kevlex. La cosa es de que Lorson la trató mal. Le dijo que por favor, más falla, más falla porque no eres el grupo, nena. Entonces yo me tomo la foto con Kevlex. Aquí está la foto. Y Kevlex, o sea, yo ya me iba a ir y Kevlex me dice, oye, ¿me dejas ver las fotos? Y le dije, sí. Y estaban viendo las fotos, ¿no? Entonces por eso me quedé más tiempo ahí con ellos. Y me hizo llegar a Orson con Valeria y me dice, Orson, pues ya te puedes ir, ¿no? Y yo así te digo, ¿y qué pedo? Pero la neta jamás pensé que fuera así de grosero y sentí feo porque pues no da esa imagen. Pero lo que más me sorprendió es que se estuviera besuqueando con Valeria. O sea, eso estuvo muy cabrón, le estaban agarrados de la mano y todo. Ya al final pues adjunta pruebas, así medias borrosas algunas, pero ahí están las pruebas de que ella estuvo ahí. Bueno, como decía, o sea, aquí se puede ver claramente la cara de Orson y esta de aquí atrás es Valeria. Entonces, ya. Y esta foto que también está súper borrosa porque estaba ya muy pedada. Pero, o sea, mira, se puede ver claramente que ese es Orson y esa es Valeria y están agarrados de la mano. Entonces, me quedé así de verga. Orson no se quedó callado. Odio que la gente invente tantas cosas y te hagan quedar mal. Bueno, la chica de esta Vale es rubia. Yo empecé a buscar sus comentarios de Orson y ella y él, o sea, todavía no se comentan. Bien investigadora yo. Pero, 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 encontré este video donde Orson dice nos vemos en un rato y pone un emoji de una chica rubia. Y Ralph pone, yo viendo que puso un cabello rubio, yo viendo que Ralph no es rubio. O sea, Ralph sabía quién era la rubia. Y no, no es Brianda porque Orson le da un like donde alguien comenta de que ya tienen que dejar esa relación, que ya entiendan de que ya terminó con Brianda y él le da like. Lo único malo de este asunto es de que será verdad de que Orson las trató así. Eso sí me interesa saber. O sea, más que esté con la chica, o sea, ¿por qué la actitud? Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. No te olvides que tengo otro canal. Acabo de subir un nuevo video al otro canal, así que vayan a verlo, por favor. Es una telenovela que está en Netflix dando la vuelta al mundo y aquí en mi país está de primer lugar. Ya saben, pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Sáquenme la vuelta, pero no me dejen. Gracias, chicos.